Y pues, pues bueno ya, ya terminé mi trabajo de limpieza y encalamiento de mis árboles, ahí están ya con su encaladita, espero yo, espero que vuelvan a retoñar como estos, como este sangre libanesa que ya está retoñando, este pues desafortunadamente no le veo pues retoñitos, pero está verde, todavía no se seca, ya está blanqueado completamente, al igual que este otro, y con una de las pocas cal que me sobró, ya también le di una llegada aquí a este otro arbolito, que es un piruli aquí, este arbolito que no me acordaba yo de su nombre, que da una florecita muy bonita, es esta la hoja, ahorita ver, ahora verás, ahora verás, aquí está, bueno, ahí está, aquí está, ahí se ve la hoja, bien, esa, ese árbol, me estoy acordando que se llama, gravilia, gravilia, yo cuando trabajé en parques, estuve unos años allí, en parques, es este, de la gravilia, cuando estuve en parques, aprendí, algunos nombres de los arbolitos, ahí se puede ver, como amarillean, esas son hojas, hojas y fruto que pues ya, ya dio, o su florecita, pero aquí está un aspecto de como, como quedó, se está secando la cal, en cuanto se seque, se va a ver, más blanca, y pues le va a dar otro aspecto aquí al camellón, que, reitero, mi exigencia a las autoridades correspondientes, de parques, que vengan a echarle un, una revisada, siquiera, una vez al mes, carajo, pues que cuesta, o que, no alcance el presupuesto, siquiera, para venir a dar un, una escombradita mensualmente, yo considero que sí, sólo que las autoridades, en gobiernos pasados, pues tenían el, complejo que yo le nombro, el complejo de asadón, investiguen qué, qué es ese complejo de asadón, y se van a dar cuenta por qué lo digo, pero sí, reitero mi exigencia, mi petición, con todo respeto a las autoridades, a que vengan a darse una vuelta, en la frontera, aquí, hombre, carajo, que no entenderán, las autoridades, que es más bonito, que les den la gracia, las gracias por un servicio que hicieron, a que les estén exigiendo, carajo, a mí no me exijas, no me exijas, como gobierno, a mí no me exijas, yo lo voy a hacer, y si tú me lo agradeces, qué bueno, si no, pues, ni modo, pero, yo estoy cumpliendo como gobierno mi deber, diría, aquel buen gobernante, porque también, como en alguna ocasión, allí en calle 7, me estaban pavimentando, hice un video, en el cual decía yo, que, que cómo era posible, que, la alcaldía, Iztacalco, estuviera haciendo, sus trabajos de balizamiento, pintando, la, la calle 7, el periférico, estaba pintando, y, y de este lado, de, del municipio de Nezahualcóyotl, no, hombre, pues, todo un pinche lastre, todo un descuido, ay, quizás, a lo mejor, alguna autoridad, del municipio, tomó conciencia, y ha de haber dicho, híjole, nos están exigiendo, que también nosotros hagamos lo que está haciendo, la, la alcaldía, Iztacalco, y sí, también arreglaron, el cruce de la avenida, Pantitlán, con el periférico, y hasta la fecha, pues, ya, es otro, otra imagen urbana, la que se da allí, miren, qué bonitos se ven, blanqueando, mis arbolitos, y como vuelvo a, repetir, espero que, que retoñen, y que ya, si hay algún maldoso que les viene a echar, algún líquido para que se sequen, pues, que no lo hagan ya, pues, que, que, que no se darán cuenta, y ahora, también sería una buena sugerencia, que, todos los que, trabajen, frente a un área, jardinada, pues, que sea su responsabilidad, y la vengan a atender, también los negocios, también de allí, surgiría que, tienen buena imagen urbana, y, y, a lo mejor, su negocio, pegaría, más bonito, porque, porque sería bonito, y la gente vendría, porque está bonito, y, y, vendría a alegrarse la vista, porque, diría, hay esos canijos del negocio, de, como digamos, esos de, crossfit, que es un gimnasio, y, y arriba está el, el, salón de baile, o no sé cómo se llame, que se llama, eh, candela, candela y rumba, y, que yo estaba diciendo, que allí, agarran los viernes, como estacionamiento, que también eso, deberían de ver las autoridades, ay, carajo, tantas cosas, que, las autoridades, deben de saber, carajo, y venir a hacerlo, no que el, pueblo les esté diciendo, un vecino, un ciudadano, les esté, eh, diciendo lo que tengan que hacer, ellos deben de, de tener el, suficiente, estudio, para darse cuenta, de lo que tienen que hacer, eh, no sé, bueno, a lo mejor, luego me meto en broncas, pero, yo quisiera que lo, que lo tomaran, ahí va una patrulla, que lo tomaran, como una, petición, respetuosa, pero exigente, que vinieran a atender, esta, avenida, a Pantitlán, que vuelvo a repetir, en la frontera, con la alcaldía, eh, Iztacalco, y que también, se dieran cuenta, de que, es muy bonita, mira nomás, que tiradero aquí, yo no puedo venir, y, y hacer, trabajos de mantenimiento, eso es obligación, de las autoridades, de las autoridades, de, de aquí, del municipio, de Nezahualcóyotl, y bueno, ya, ya le paro, porque luego, me, me engorilo, y, como que eso, no está bien, aquí, ahorita, aquí están mis utensilios, de trabajo, ya les puse agüita, ahí tengo otra poquita, que les voy a seguir echando, aquí ya les puse, su agüita, y aquí están, mis instrumentos, de trabajo, que ahorita, llegando a casa, también les tengo que dar, una, limpiadita, para, para, volver a, a venir a hacer, este servicio, en un par de meses, esperando, que ya hayan retoñado, mis, arbolitos, sangre, libanesa, hacia el asuntacho, pues, ya me, me voy, porque hay que ir a, a, tomarse un, desayunito rico, hacia el asuntacho, pues, nos estamos viendo, y autoridades, por favor, por favor, vengan a, a dar una, checadita, aquí, es en el cruce, de la avenida, Zapatitlán, y calle 7, en el municipio, de Neza, que colinda, con la, alcaldía, Iztacalco, ahí nos vemos, ya me cansé, adiós, adiós.